¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a este personaje? Bueno, aparte de que le he comprado unas pocas skins, lo he dejado 4 de 5 skins por el hecho de que, bueno, van a regalar una skin de Hawk Pass, así que no hace falta comprarle más skins. ¿Temas de la pasiva? Aumenta un 40% la perforación de todos los aliados si todos son héroes aplicables. Y luego además, si un aliado aplicable ataca a un enemigo, hace un 30%, hasta un máximo de un 30% más de daño. ¿Qué es lo que pasa con esto? Perforación. Perforación. Por lo tanto, el Meliodas va a tener un 165% de perforación, aparte de un pelín de daño más con el tema de la pasiva, ¿no? Porque él he quitado al Sariel y he puesto a Solasid aquí en el Cedris. Así que bueno, vamos a darle un poco de caña a ver si el Chandler... Podemos hacer el meme de siempre fue bueno. Porque con el modo asalto, no. Con el traidor, no. Pero quizás será un personaje cara a un futuro. Venir aquí... Y demostrarnos lo que vale. Y me acabo de enfrentar a uno de Primordial, ¿no? Bueno, no. Me saca... 7000 de CC. 7000 de CC. Me saca el man este. Os lleva vida. Es que maldad. Si esto puedo ver normal. Vamos a probar. Vamos a meter todas las desventajas. Eagle, Meliodas, con solo estas dos deberíamos tener un 30% más de daño gracias al Chandler. Así que bueno, vamos a ver. Le quitamos toda la mierda. Bueno, no sé quién ha pegado más, ¿eh? Si el mío o el suyo. Ahora mismo tengo una ligera duda, ¿eh? Empezando segundo. ¿Quién ha pegado más? ¿El suyo o el mío? Mira, mira cómo está mi Starosa y mi Zeldris. Y mira cómo está su Starosa y su Zeldris, ¿eh? Cuidado con eso. También es que yo le he pegado con el 50% de estadísticas básicas, ¿no? Entonces eso también es bastante importante. Pero bueno. Va a intentar usar la ulti. Pero bueno. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Lo podré matar Lo mato, ¿no? ¡No me jodas! ¡Se ha quedado a un pixel! Se ha quedado a un pixel, tío O sea, es tener mala suerte ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Se me ha quedado a un pixel el enemigo La puta madre Vamos a ver Tenemos todos los desventajas Gracias a esto Es que pega mucho, ¿eh? O sea, es que... Se puede llegar a notar bastante, ¿no? El daño del... El daño del Kyusak No sé si tenemos suerte y nos pega otra Vale, 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 vale Tenemos área con cositas Como tenemos área con cositas Vamos a lanzarlo así Con 50% extra Ah, este también Claro, porque ha ganado invasión Espectacular Espectacular Ahí va con este Guild Thunder Para el 30% de estadísticas ¡Qué locura, tú! O sea, qué... Qué absoluta... Qué absoluta locura de personaje Vamos a meter así Vamos a meter así Y vamos a matar con el Melodías Esto también pega con perforación Es que pega todo con perforación 267 Ks en PvP normal Vale que sea contra un SR Pero... Joder A ver Volvemos a meter toda la pasiva El... El Chandler de cuarto La 3D no se nota mucho A ver si nos quita la pasiva Y le pegamos una buena toalla Ahora vamos a lanzar esto Y área Es que, tío Es que, tío No sé Es definitivamente un personaje Es definitivamente un personaje De la hostia del Escanor te salva De hecho, el equipo de desconocidos Resiste bastante más Esa hostia del Escanor Pero... Joder Es que... One-shot, eh El Meliodas este Es que meto un guantazo Mira eso O sea, esto no Pero ahora con el 50% 230 Ks en single target ¿Sabes? Es que, no sé Está muy roto Le pongas al Chandler Le pongas al Kyusa Le pongas lo que te dé la gana Con Berlín chiquita Esta vez no voy a gastar esa carta Esta vez no voy a gastar esa carta Eso es lo que quería yo Vamos a ver si nos quita La desventaja Ay, la cosa es que no tenemos Eh... Mmm... Nos va a atacar Tres veces, ¿no? Sí, estoy grabando Vale Vamos a ver el Feldris así Torcha Eh... Tres, 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 tres Vamos a pegarle Un guantazo en área Que no se la va a haber venido 440 Ks Teniendo en cuenta que Escanor Madre de Dios Es que está pegando unos capones Pero unos capones Con el... Con el... Con el Chandler de cuarto Está loco, eh Está loco Lo tenemos que matar Eh... Tenemos problemita Ahora mismo Pero bueno Escanor no pene y pulga El Escanor se está dupeado Va... Es... Yo creo que es mejor que el Meliodas Porque tiene menos desventajas Pero es que el Meliodas está muy fuerte Es que el Single Target también pega... También pega esto, eh O sea, es que... Es que está... Está mal, eh Meliodas O sea, es que el Single Target este También pega más a la perforación Tenemos 237% de perforación Le pongas al Q-Sack de cuarto Le pongas al Chandler de cuarto El personaje este Está pegando unos guantazos Tened en cuenta que la primera habilidad Es por dos de perforación Pero es que la segunda habilidad es La mitad de perforación Se la da como daño extra La mitad de su perforación La mitad de su perforación es daño extra No es que vaya a pegar Un porcentaje de esa perforación Es que es daño extra Ya, bueno El Chandler es un poco... Da igual, ¿no? Porque al fin y al cabo No va a funcionar Pero... Sí ha funcionado, sí Obviamente el Escanor ha ganado la ulti Pero sí ha funcionado eso Una carta plateada Se ha cargado la Elizabeth Quería que se cargase la Elizabeth Pero bueno Ha funcionado Se ha cargado la Elizabeth ¿Problema? Escanor y sus cosas Está 6-16 Así que me voy a consatear a todo el equipo Pero bueno A ver el 60% de resistencia No, va a estar Ha muerto Bueno Quería... Quería verlo simplemente Tampoco es que vayas a ver la gran cosa Ojo Ojo Tenemos... Tenemos combat de Chandler Ahora tiene full skins, ¿eh? El Chandler Y tiene stuns Pobrecito La hostia que ha recibido ¡No! Vale, no ha pegado ningún crítico ¡Eh, eh, eh! Echándole el combat Es que está uno de 6 Es que es uno de 6 Es que no le va a pegar Lo stunió Lo stunió Lo stunió para nada Bueno, ha pegado, ¿eh? Ay, si hubiese gastado la plateada A lo mejor lo mataba Eso es un... Es un... Una partida A ver quién tiene las áreas más gordas Ay, fuck Me va a matar Va a pegar esto más, ¿no? Que esto Esto pega 400 Pero esto pega con 3 Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál de las dos lanzo? Dorada o plateada Dorada o plateada No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Dorada ¡Vamos! ¡Vamos! Nerfé en al Chander Se ha hecho un 1 para 2 Venga, va Una partida más Menos mal que este sea un bot Porque es de Primordial No, si el escano Mira cómo se ha quedado Venga, va Esta partidita más Eh... ¿Cuánto tenía? Este pavo De FC Doscientos... ¿Cuánto? Doscientos seis ¡No! 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 Máximo daño posible Con esto A ver qué tal Eh... Joder Lo que ha pegado El menino de base A un poco la JP Le tocó tres veces El premio de mil diamantes A ver, no Es fake Pero hubiese molado Que le hubiesen tocado Los tres premios Pero no Es fake Lo del power set Joder y aún así Y aún así le quedan dos hostias Al escano Vale ¡Vamos a ver qué tal ¡Tenemos otra área! ¡Fucking go! Vamos a... Vamos a darle... Eh... Así, así Y así Tendría que matar al Escanor Pero bueno Es por ver un poco de amajes del Meliodas Vamos a matar aquí Por aquí Eres Tolo pesada ¡Ah! ¡Aaá! ¡Fuera! 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 Vale, sin más Simplemente quería haceros Esta última partidita así, rollo Haber daños, pero vamos Debería matar a este ya Vamos a terminar con el Meliodas Y nada, yo creo que es un poco Como lo que dice Oblan, ¿no? El Meliodas va bien con cualquier cosa De cuarto, da igual que sea el Chandel O lo que sea, pero al fin y al cabo Lo que nos interesaba es ver un poquito el tema De los daños de perforación del Meliodas Y la verdad que Pega bastante bien con el Con el Chandel de cuarto Obviamente esta partida ha sido contra un bot Porque Este man con CC Me hubiese pasado Por al lado Me hubiese escupido en la boca Se hubiese reído de mí Y ya está Porque este pavo tendría 230 gas de CC Pero bueno Quitando eso de lado Ha estado bien Ha estado bien O sea Me ha gustado el Chandel El Chandel ahí de cuarto Funciona bastante Bastante guapo con este Meliodas Por el tema de la perforación y demás El Chandel El Chandel CC por Antarctica Films Argentina